Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Estras! ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Gracias! El hijo de los padres Esika azali, azaliko mona. Esika azali, azaliko yoka lo lenge nini, bakongole oya bundela, utazair kino lelo. Mikolo nyosoto azaliko landaba imaj, nabarezo sosyo bilili lo lenge nini, ezaliko kota tango, azalaki kotrafayena mua namboka kondo mobutu seseseko. Nenge babuara kiena prison, nenge babandaki kobeta, nenge babeta y bakashe ya emperna nzoto. Nyosoto mwona kilo lenge nini, ndeko wabiso, papa wabiso, koko wabiso, andi maki, kolanda, iyo na ye, kino nasuka, leloyo, soki to vivre, alternanso tozali koloba er nyosoto. Leloyo, batu nyosoba matisi babanderol partu, pona koloba ete, tonzimi komba ya tata hoyo, tonzimi komba ya elombe hoyo, tonzimi komba ya etchenti seke duamulumba. Tika ete bisonyonso, bakongole to lobali loba, se moko ete tata hoyo, zali bongo papa ya demokrasi. Poleloso ki demokrasi evandi boye, ezali gracia tata hoyo, tozali kokende ko tika, tozali kokende ko tika na morge, lobi to honoreye, samdi apre akei, ko vopema o malita na mokabako konaye. Na apesabino ndeko jier, na lokota atilu bati alifalansa, e bongo toko zonga. Astride, jusqu'à 14h du matin nous serons debout, je parais que tu a pris un peu de café avant de sortir. Bueno, ya ne pas y es el primer multipartismo autorizado si este es el primer lugar si se vuelve a la cinta y la gente lo dio que se vuelve como la gente a la escuela y las que se vayan y a mi vida y nos vemos 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 que yo hago